En la Hora de la Verdad, llega el editorial de Fernando Londoño. Ahora la emprendió contra las centrales eléctricas y con nombre propio. Dijo que había sido un gran error construir Hidroituango y construir el Quimbo. Con eso el país se mueve. Y el país se mueve con una energía limpia, más limpio que el agua. ¿Qué podrá haber? Pero el doctor Petro ya lanzó sus diatribas contra Hidroituango y contra el Quimbo. ¿Qué daños alcanzará a producir? De la retórica a los hechos, ¿habrá alguna distancia? ¿Se opondrá de alguna manera a que funcione Hidroituango como está empezando a funcionar gracias a Dios y a que funcione el Quimbo? Y a que funcionen las demás centrales hidroeléctricas que son las que permiten que el país se mueva con una energía limpia, completamente limpia, más limpio que el agua. ¿Qué podrá haber? Pero ahora resolvió el presidente Petro emprenderla contra las centrales eléctricas. ¿Esto para dónde va? Mañana tenemos el discurso de Petro ante la ONU, desde luego improvisado. No lleva nunca un texto escrito cómo lo va a llevar, cómo se va a preparar. Ya se anticipan algunos temas que tratará, seguramente hablará de cómo es perseguido por los que no quieren el cambio, por los que quieren seguir aferrados a sus privilegios. Está enardecido y violento contra los grupos dueños de los medios de comunicación más importantes. Eso tiene nombre propio. Contra los Sardila y contra los Santo Domingo. Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué le dio por ahí? Ah, porque es que utilizan los medios de comunicación para golpearlo, para dañarle su imagen y para promover los golpes de Estado que se tramitan en su contra e inclusive su propia muerte. Vaya, 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 vaya. Y saber que esos medios fueron bastante cercanos a Gustavo Petro y que estuvieron con él bastante condescendientes. No lo conocían, lo tenían que conocer. Entonces, estuvimos vinculados de alguna manera a uno de esos grupos sin que nos dé un ápice de vergüenza reconocerlo. Tenemos que decir que estuvieron cercanos de alguna manera a Gustavo Petro, pero así paga el diablo a quien bien le sirve. Ahora es con las centrales eléctricas. La pregunta es, ¿eso para dónde va? Petro lanza el anzuelo, lo tira. ¿Cuál es el pescado que quiere sorprender? ¿Qué está buscando? Petro lanza el anzuelo, probablemente lo sepamos mañana, señores. Mañana estará hablando Gustavo Petro ante la Asamblea General de la ONU. Lo primero que hay que ver es cuántos lo van a escuchar. Tal vez, por curiosidad, se llene el escenario. Tal vez. O tal vez, la gente ya cansada de esta clase de improperios contra el judaísmo, contra el semitismo, esta clase de desplantes, aburran a la gente y no lo quiera oír. Lo primero será eso. Lo segundo será el contenido. ¿En qué nos va a poner? Es que habla colombiano. Colombia no habla. Habla el señor Gustavo Petro, que tiene a los colombianos ofendidos hasta el punto en que su grito de batalla ya es conocido en muchas partes y no solo aquí. Fuera Petro, fuera Petro, fuera Petro. Tal vez lo digan desde el fondo de su corazón. Los embajadores y representantes de los distintos países del mundo reunidos mañana para escuchar a Gustavo Petro. Será cosa de oírlo. Tiene también reuniones importantes. Está reuniendo con gente significativa. ¿Significativa en qué y para qué? ¿Para dónde va Petro? Oígámoslo mañana. Están pendientes y pendientes de saber para dónde va esa especie que salió ahora en contra de las centrales hidroeléctricas. Iracundo contra hidroeléctricas, iracundo contra hidroeléctricas, iracundo contra el quimbo, iracundo contra todas las demás generadoras eléctricas de la energía que nos permite sobrevivir. ¿Para dónde va? ¿Eso qué significa? ¿Qué es lo que quiere ahora Gustavo Petro y qué es lo que quiere proponer? Claro, maravillosa. La energía eólica y la energía solar, maravillosa. Ya alguien dijo cuánto tiempo se demoraba en hacerse esa transición y cuánto costaría hacer una transición importante. Cambie hidroituango por unas de estas centrales de generación eléctrica con el sol. Cámbienlo. Hagan siquiera el ejercicio mental para darse cuenta del despropósito, de la torpeza que eso significa. Pero es el punto en el que nos tiene Gustavo Petro. De locura en locura, de idiotez en idiotez. Mañana se vendrá contra los judíos, claro, claro, a estar violento, violento, olvidándose de la importantísima colonia judía que hay en Colombia y de cuál ha sido su significado en el desarrollo del país. Muy bien, se olvida de todo, Gustavo Petro, porque solamente oye los dictados de su corazón bien complicado, de su corazón de guerrillero, de su corazón de custodio de las cárceles del pueblo, de su corazón pervertido, de hombre que luchaba con las armas en la mano en contra de las instituciones del país. ¿Será que se nos olvida? ¿Será que se nos olvida, por ejemplo, el ataque al Palacio de Justicia? ¿Y cómo no estuvo por la simple razón de que andaba preso? Pero fueron sus amigos, asociados con Pablo Escobar. De allá viene Gustavo Petro. De esa unión fatídica, hágame el favor, el M19 y Pablo Escobar. De allá venimos. Eso es fácil comprobarlo. ¿Para dónde vamos? Todo puede ser una sorpresa. Pendientes de lo que ocurre mañana, como estuvimos ayer, del discurso que pronunció en una finca en el departamento de Huila. Siempre lo mismo, siempre declarándose mártir, mártir de persecuciones, mártires de tentativas de homicidio, mártir de tentativas de golpe de Estado. ¿Para dónde va Petro ahora? Es lo que cabe preguntarnos porque la ocasión de mañana es bastante significativa. Ya estaremos pendientes de lo que diga, no porque nos interese su contenido, sino porque ahí queda, de alguna manera, la imagen de Colombia ante los pueblos del mundo. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz. ¡Gracias!